Buenas, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos acá una vez más y esta vez para hablar de la vuelta de Enzo Pérez a Estudiantes de la Plata. Así lo confirma Gastón Edul, Enzo Pérez se va a poner la camiseta del pincha en este 2024 y la realidad es que me parece que esto confirma que la relación con Martín de Micheles en River no daba para más. ¿Por qué digo esto? Porque si Enzo Pérez realmente quería dejar de tener tanta exigencia y tanta presión como la que tenés en el mundo River y ni hablar después de tantos años como los que estuvo Enzo Pérez en River, no te vas a Estudiantes. Te vas a Arabia, te vas a Estados Unidos, destinos de los que se habló o alguno exótico en Europa. Pero el tipo termina eligiendo Estudiantes. Obviamente que no vas a tener las mismas exigencias que en River. Pero Estudiantes es un equipo muy importante de la Argentina, juega Copa Libertadores. Hay muchos jugadores que están volviendo al club por ese sentido de pertenencia. E insisto, me parece que esto aclara que la situación con de Micheles no daba para más y en caso de que el técnico haya sido otro o esa relación nunca se hubiera quebrado, podría seguir en River. A ver, es una realidad que tiene una edad bastante avanzada. Creo que tiene 38 años, si es que ya no los cumplió, los estará por cumplir. Y que bueno, en River, por lo que representa River, el juego de River, tenés que tener cierta movilidad que por ahí a los 38 años dejas de tener. Ahora, si bien eso es una realidad, no creo que haya sido la situación que determinó que Enzo Pérez termine yéndose en el club. Yo creo que es un cúmulo de cosas y entre ellas está el tema de la edad y el tema de la relación con de Micheles. Ya vimos que Enzo Pérez cuando se fue de River, lo hablábamos el otro día también con el mensaje de despedida de Mamana, no lo despidió de Micheles. Bueno, todo este tema del off que hablamos tantas veces durante el año pasado respecto a que de Micheles dijo que Enzo Pérez en su equipo no podía jugar por la edad o lo que se haya dicho en ese momento, que bueno, que fue lo que terminó rompiendo esa relación cuando se dio a conocer esta información, de que Micheles se había juntado con periodistas en off y que les había dado información respecto a los referentes del millonario. Después veo muchos criticando esta decisión de Enzo Pérez, insisto. No era que quería dejar de competir, ahora se va un rival de alguna manera directo de River en el torneo local. A mí eso no me parece malo, o sea, si el tipo creía que la situación no daba más para salir en River y tiene la oportunidad de estudiantes, ¿por qué no va a ir? O sea, encima con un club con el que tiene tanto sentimiento, con el que salió campeón de América, o sea, no me parece mal que regrese a estudiantes. Más allá, insisto, de que sea un rival directo de River, aparte Enzo Pérez nunca dijo que iba a jugar solo en River en Argentina como ha pasado con otros futbolistas que dijeron que iban a jugar solamente en un club en Argentina y después se terminaron yendo a otro. Entonces no lo veo mal. No sé qué tanto será también ese amor, ¿no? O sea, me refiero. ¿Qué tanto amor habrá habido en el momento de tomar la decisión de volver a estudiantes? Porque también estaba la oportunidad de jugar en Deportivo Maipú en primera, pero como no ascendió, no terminó yendo ahí. Muchos dijeron, no digo que haya sido así, pero muchos contaron la información de que Enzo Pérez había puesto plata en Deportivo Maipú, no para comprar árbitros y esas boludeces, sino para la infraestructura y para ayudarlo al equipo que pueda llegar a ascender y después no terminó ascendiendo y por eso se termina cayendo la posibilidad de que juegue en el equipo mendocino. Bueno, también se habló de la posibilidad de que Enzo Pérez quería ir al Al-Itihad, donde está dirigiendo Marcelo Gallardo en Arabia Saudita, pero al final no termina yendo porque, bueno, primero en el mediocampo juegan Canté y Fabiño, por lo que me parece que mucho lugar no iba a tener. Y aparte tengo entendido que el límite, el cupo de extranjero lo tenía sobrepasado. Una situación así que no permitió que Enzo Pérez vaya allá. Y encima para ir a Arabia seguramente iba a pedir un fangote de guita, que también se habló de que estaba esperando para darle el sí a Estudiante de la Plata por si llegaba una oferta de un fútbol exótico que le ofreciera una cantidad de dinero muy importante. También se habló de la MLS, del Inter Miami y el Lionel Messi, pero tampoco prosperó. Aparte, en la mitad de la cancha el Inter Miami también tiene jugadores importantes. Está Sergio Busquets en la posición de número 5, así que también lo veía complicado. Si pasó por todas esas instancias antes de elegir Estudiante, No sé qué tanto habrá pesado el amor, a eso me refiero. Obviamente que las puertas de Estudiantes las va a tener siempre abiertas por todo lo que representó Enzo Pérez para Estudiantes y Estudiantes para Enzo Pérez. Pero bueno, como que hubo algunas condiciones antes que lo podrían haber llevado a jugar en otro club. Pero insisto, no me parece una mala decisión, porque si él se ve que está vigente y que puede seguir compitiendo, o sea, las ganas de competir claramente las tiene. Por eso creo que, en caso de que no hubiese estado Martín de Michielis en River, podría haber seguido al millonario. Pero sí, va a ser un rival directo. Después veremos si se enfrentan en alguna instancia importante de la Copa Libertadores. Bueno, el hincha de River tendrá que convivir con enfrentarse a Enzo Pérez, un tipo que en River es realmente recontraquerido, que me parece que se lo va a recordar. También alguno deslizaba que lo iban a chiflar cuando, por ejemplo, jueguen, creo que tienen que jugar una final en la hora de River y Estudiantes, que lo van a chiflar. En Rizzo Pérez en River es gigante. Me parece que uno de los símbolos más importantes de este último tiempo, por supuesto, después de Marcelo Gallardo, si no es más importante, y por supuesto que va a ser recordado muy bien, sin importar lo que haga con Estudiantes o con lo que haga con su carrera después de River. Me gustaría leerlos a ustedes un poquito qué piensan en los comentarios. Es un bombazo, es el bombazo del mercado de pases. Estudiantes me parece que ha demostrado generar un sentido de pertenencia con los jugadores, que es increíble. Me llamó muchísimo la atención lo que pasó con Pellegrini ahora, que termina firmando con Vélez y no juegan Estudiantes. No sé si Estudiantes no habrá hecho tanta fuerza para traerlo, no sé si el jugador no habrá querido regresar. Sinceramente no tengo información al respecto, pero lo que ha generado con muchos futbolistas, que bueno, muchos pueden decir que muchos regresan con una edad bastante grande, porque hay jugadores, ahora se fueron Bocelli y Andújar, Bocelli y Andújar se fueron, que tenían 37, 38, 39, Sosa y varios jugadores que por ahí regresaron con una edad bastante grande, pero también regresan otros como Carrillo, como en su momento Pellegrini también pegó la vuelta, y otros jugadores que llegan con mejor edad. Pero bueno, el fin es que están generando un sentido de pertenencia muy importante, que los llevó a salir campeones el año pasado de la Copa Argentina. Y me parece muy bueno, me parece muy bueno en un momento en el que el fútbol argentino está destruido desde lo organizacional, desde lo estructural, en un momento en el que el país está destruido desde lo económico, me parece muy bueno que Estudiantes pueda generar eso y que los futbolistas quieran regresar a la institución en momentos en los que por ahí las cosas no se le dan en Europa, en momentos en los que toman la decisión de regresar en Europa, como estos casos, por ejemplo, Carrillo, que por ahí le daba para seguir un poco más en Europa, pero tomó la decisión de volver a Estudiantes y lo sacó campeón. Me parece muy bueno, me parece muy muy bueno. Y ahora se da esto de Enzo Pérez, que me parece que, insisto, es el bombazo del mercado de pases. Y bueno, va a disputar la Copa Libertadores 2024 con Estudiantes de las Plata. Espero que les haya gustado el video. Les pido, como les pido siempre al principio del video, se los pido ahora para los que llegaron, que me sigan, ya sea que me estén viendo en YouTube o en Facebook. De esa manera ustedes me dan una mano gigante para seguir creciendo. También que dejen un like para ayudarme a que el video se posicione y lo pueda dar mucha más gente. Y que me dejen un comentario diciéndome qué les pareció este video. Síganme en Instagram, en YouTube, en TikTok y también en Facebook. Y nos vemos en el próximo video.